La palabra prometida, que la esperanza resentida, que la oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar. La palabra prometida, que la esperanza resentida, que la esperanza resentida, que la oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar. Todos los días movilizados, todos los días haciendo cosas. Y bueno, he querido invitarte hoy para que me des, digamos, un resumen. Antes de eso, te propongo ver juntos algunas fotitos, algunos videítos, unas imágenes para ponerle un poco rostro a esto que vamos a hablar. Adelante producción. Libertad y justicia para Denis. Todos somos San Isidro. Los queremos vivos. No más presos políticos. Cuba es una dictadura. Libertad para Denis Solís. Todos somos San Isidro. Nosotros, el Grupo Somos Más, pidiendo la libertad de Denis Solís, que se respeten los derechos humanos del Grupo San Isidro. Y estamos con ustedes, exigiendo la libertad de Cuba. Libertad para Denis Solís. Todos somos San Isidro. Mi nombre es Roger Mario Cubelo, miembro numerario del Movimiento Somos Más. Y por este medio, estoy solidarizándome con el Movimiento San Isidro, exigiendo la liberación inmediata del ciudadano Denis Solís y el cumplimiento de todos los derechos humanos de los ciudadanos cubanos, dentro y fuera de la República de Cuba. Abajo la dictadura. Libertad para Denis Solís. Todos somos San Isidro. Hola a todos. Mi nombre es Denis Pérez. Soy del Movimiento Político Somos Más en Miami. Y por medio de este video, quiero pronunciarme públicamente a favor del Movimiento San Isidro en La Habana. Libertad para Denis Solís. Abajo las tiendas en MLC. Y libertad para el pueblo de Cuba. Y quiero decir que todos somos San Isidro. Mi nombre es Andy Blanco, miembro del Movimiento Somos Más, en apoyo al Movimiento San Isidro y exigiendo a la dictadura de la libertad de Denis Solís. Abajo Díaz Canel. Abajo Raúl Castro. Viva Cuba Libre. Soy Lizael Villar. Somos Más. Cuba Latte en San Isidro. Abajo el Castro Comunismo Cubano. Un aplauso para todos los muchachos, para toda la gente. Que da la cara. Lázaro, disculpa. Estábamos viendo, estábamos viendo, muy buenas, gracias por la invitación. Estoy prácticamente llegando corriendo a casa para poderme conectar, porque también creo que es importante que las redes sociales sigamos visibilizando y, bueno, hablando del apoyo y la solidaridad necesaria en estos días. Estábamos viendo una iniciativa del Club Miami, que lanzó estas ideas y hoy estamos mandando los videítos, ¿no? Y yo también me he llegado con mucho cariño. Y ojalá todo el mundo esté haciendo videos en las redes sociales en sintonía con las realidades que se viven en el Habano hoy. Y en la sede de San Isidro y, bueno, dentro de la sociedad civil cubana general. ¿Qué tal, hermano? Oye, todo bien. Básicamente quería, pues eso, actualizarnos, felicitarte por toda la cantidad de personas que has estado revolviendo, motivando, uniendo. Habían personas preguntando ahora aquí en el chat que dónde podían enviar los videos, si hay algún lugar para unirse a este tipo de colaboraciones. Y es importante lo que estaba hablando con Ultra hoy al inicio de la directa. Cuando usted quiera, por ejemplo, que tiene un producto, usted vende papa. Bueno, si usted vende papa, tiene que tratar de que en todos los mercados haya papa de la que usted vende para que la gente que vaya a diga. Mira, mira, hay papa aquí y a lo mejor usted logra una comunidad de 100 millones de personas que le encanta la papa. Pero si la papa no está, la gente no se puede enamorar de la papa. Entonces, si lo que nosotros queremos es que la gente consuma la verdad de lo que pasa en Cuba, que la gente consuma información alternativa, independiente y no solo la propaganda que hace el sistema. Tiene que haber propaganda, tiene que estar en las redes, en todas las plataformas, en Twitter, en Facebook. Cuando una persona de cualquier parte del mundo entra, tiene que ver un volumen de propaganda a favor de la libertad y del cambio en Cuba. Entonces, un videíto que usted haga, a lo mejor a usted le parece que está haciendo poco, pero ese videíto es una botella que usted lanza al mar. Que usted no sabe cuántos lugares, cuántos países, cuántos muros de personas esa botella va a visitar. Entonces, entre mejor lo haga, con todo su sentimiento, con su cara, con su historia, con su experiencia. Usted está haciendo un inmenso aporte a inclinar la balanza propagandística a favor de la libertad. Así que súmese. Ahí está el correo, ¿verdad? Sí, bueno, que nos escriban, bueno, nos pueden escribir en las plataformas de Facebook, que somos más, o también en las decisiones por la democracia, que nos escriben mucha gente por aquí. Nos pueden escribir a comunicaciones, arroba, somos más cuba punto com. Nos pueden escribir a donde deseen y nosotros vamos a estar compartiendo en todas nuestras redes todos los videos y todos los materiales que nos lleguen. Además de aclarando todas las dudas, poniéndoles en sintonía, como también hemos estado haciendo todos estos días, que prácticamente no hemos dormido, con los diferentes grupos que están haciendo acciones y organizando acciones por el mundo. Eso yo creo que es importante. Pero de cualquier manera, yo les pido, no me digan dónde se van a reunir o no me digan quién está. No, familia, cojan un cartel, escríbanlo con un plumón y vayan para una esquina y den su mensaje de solidaridad ahí donde estén. No tenemos que esperar por nadie. Yo creo que hemos estado demasiado tiempo esperando por los demás. Somos capaces de incentivar cosas nosotros, crear estrategias, lanzar iniciativas. Y cuando nosotros somos capaces de dar el primer paso, se nos va a sumar una cantidad de gente. Y hay que desburocratizar la lucha por la libertad en Cuba. O sea, hay personas que todavía están con la mentalidad de recibir, dame las indicaciones, el lugar exacto, qué día va a ser, cómo va a ser la cosa. Y eso a veces hace más bien que se frustren las cosas, que nos esperen allí, que se hagan cosas. En esta situación, las iniciativas de las familias, de un grupo de amigos, de un grupo de WhatsApp, de un grupo de personas que se conocen de la universidad. No hay que estructurar tan jerárquicamente las indicaciones para hacer este tipo de cosas. Vale mucho la espontaneidad, porque es lo único que la que la contrapropaganda y que los comunistas no pueden prepararse para para enfrentarnos. De todas partes, desde abajo de cada piedra en el mundo, le tiene que salir un cubano que diga, viva Cuba Libre, libertad para Benin, viva el movimiento San Isidro. Lázaro. Lo más mínimo cuenta, imagínate, imagínate, si un millón de cubanos fuésemos capaces, cada uno de nosotros, en una esquina, en donde sea, manifestar nuestro deseo de Cuba Libre, que fuésemos ya un millón de voces por el mundo unidas, en un solo millón de manifestaciones. Véjame, un millón de manifestaciones. Bueno, mira, estos días han sido días de emociones muy, muy encontradas. Han sido días de mucha sintonía y de poco descanso, porque pensamos que cada hora, cada segundo, cuenta y es imprescindible que no dejemos de vernos. Hoy ha sido el quinto día de manifestaciones en Madrid y también el quinto día de manifestaciones en Montevideo, Uruguay, el tercer día de manifestaciones en Ginebra. Es decir, se están haciendo por distintos lugares y yo agradezco muchísimo todo esto que está pasando. Hay una ola inmensa de solidaridad y apoyo con el movimiento San Isidro. Me acaba de llegar aquí a la redacción. La noticia de hace un ratico León y Torres y Carlos Varela se han solidarizado también y además con palabras muy, muy fuertes, muy sentidas. Ahora las vamos a decir, pero esto es el resultado de todo lo que están haciendo ustedes, de todo lo que estamos haciendo todos. O sea, las personalidades, las voces más potentes en las redes sociales a veces esperan a ver qué repercusión tienen ciertos temas porque no pueden hablar de todos los temas todo el tiempo. Entonces muchas voces, muchas familias, muchos jóvenes con sus videos, con su apoyo, lo que hacen es mover una masa crítica que también presiona a las voces de la gente más encumbrada y de los más seguidos en la red a decir. Oye, este tema es fuerte. Este tema está top y por eso sea con el corazón, sea por quedar bien. Eso es lo menos importante. Lo importante es que la mayor cantidad de artistas intelectuales cubanos reconocidos en el mundo se sumen a la lucha por la libertad. Así que agradezco mucho a León y Torres y a Carlos Varela por sumarse y quería decir, Lázaro, escuchaste la iniciativa que vamos a hacer con Ultra. Pues ya yo le escribí a Ultra desde que lo vi, desde que me lo enviaron en el camino, ya le escribí. Ahora yo te estoy diciendo, dile que le escribí. Bueno, pues sí, Lázaro, por parte nuestra yo voy a dar las indicaciones precisas a todo el Consejo del Movimiento, la parte financiera hay que apoyar también. Y pues tú estás ahí al frente en lo, digamos, en lo operativo de todas estas manifestaciones y vamos a trabajar en equipo con Ultra y con todas las organizaciones como tú lo has venido haciendo. Hemos trabajado con la, ¿cómo se llama? La Asociación Albética. La Asociación Albética. Grupo Movimiento de Acción por la Democracia. A fin de cuentas, somos los cubanos. Es un pedacito de la nación cubana en cada parte del mundo en posición de rebeldía y de protesta contra los abusos que suceden en Cuba. Pienso que el 10 de diciembre, pienso que el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, debería ser un día crucial para que pongamos en práctica esta iniciativa. Porque va a ser un día en que en muchísimos lugares por el mundo vamos a estar manifestando nuestro deseo de derechos para la sociedad civil cubana y para todo nuestro pueblo. Porque ya estamos organizando, ya estamos organizados. Ya hoy, por ejemplo, yo recibí los permisos en Madrid. Todo el mundo, por favor, yo le pediría a toda la gente que tiene fuerza en las redes sociales y que nos puedas ayudar muchísimo a eso, hermanos, que nos apoyen. En que le den fuerza, fortaleza, que sean la voz, los portavoces de esta necesidad de que el día 10 de diciembre todos estemos, todos nos conectemos, todos nos veamos, todos alcemos la voz en algún lugar del mundo por los derechos que le han sido arrebatados al pueblo de Cuba. Y sería el momento crucial, yo pienso, para poner en práctica esta iniciativa que estaban comentando hoy. Así que con nosotros puedes contar y lo sabes. Gracias, Lázaro, te mando un inmenso abrazo y vamos a seguir ahí empujando hasta el fin de la dictadura. Un abrazo, mi hermano. Perfecto. Mañana, mañana, espera, el ESEC, rápido. Mañana se ha convocado a una acción también internacional frente a las sedes de las embajadas castristas por el mundo. Mañana, para que todo el mundo que esté en España, todo el que pregunta, todo el que se conecta, quiera saberlo, mañana vamos a estar desde las 5 de la tarde en la embajada castrista en Madrid, en la sede de la embajada castrista en Madrid, donde tantas veces nos hemos visto, mañana vamos a estar ahí. Y familia, el que tenga miedo, el que siga con aquel problema de que yo no me quiero acercar por el miedo, ponte un cartucho en la cabeza y di, yo me tengo que poner, tapar la cabeza por la censura y porque me quieren prohibir mis derechos. Mañana en Madrid, a las 10 y media también en la sede castrista en Uruguay, los muchachos ahí se van a reunir. A las 5 de la tarde en la sede castrista en Barcelona, el sábado desde las 15 horas frente al ayuntamiento de Bilbao, en el País Vasco. También el sábado a las 4 de la tarde en República Checa, en Praga y también a las 4 de la tarde en Valencia, España. Y además, Somos Más está organizando un foro online con artistas, muchísimos artistas del ámbito internacional, que se va a tener sede también el sábado. Desde, lo está organizando el coordinador de Somos Más, Somos Más Brasil, Leo. Es decir, hay muchísimas cosas que están sucediendo. En Madrid no vamos a dejar de ver las caras hasta que haya una respuesta. Ya saben que varias instituciones, varias organizaciones se han estado pronunciando. Pedro Sánchez nos respondió. Vox, no su monasterio, ya dio su apoyo, visibilizó en las redes sociales. También hoy nos llegaba, con muchísima alegría, que María Arena, la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, respondía a la misión que llegaba y hacía que presente también un comunicado de prensa del Parlamento Europeo. Y Amnistía Internacional también nos enviaba una carta. Todo lo que hagamos es poco. Todo el tiempo que dediquemos nos va a parecer insuficiente. Hoy también, algo maravilloso que ha pasado en este intento de recuperar espacios, de incentarnos dentro de las sociedades civiles, de incentarnos dentro de la gente, de llevar el comunicado. Si los gabinetes de gobierno, las instituciones, las organizaciones no se pronuncian y se ponen en sintonía con la realidad del pueblo cubano, nosotros somos también los que tenemos que recuperar esos espacios. Hoy, hace unas horas prácticamente, mientras nos manifestábamos, en Madrid nos habíamos comunicado, todas las personas, las artistas que están organizando también, apoyando en todas estas manifestaciones en Madrid estos días, pues se comunicaban con el crítico cultural español y el filósofo Ernesto Castro. Él hizo mención a lo que está sucediendo en San Isidro y nada más y nada menos que en el contexto de un grandísimo evento que se llama Censuras Articultura, que se está desarrollando en el Museo de Arte Reina Sofía en Madrid. Esto es algo importante. Allí estaba toda la prensa, se han quedado con los datos, van a estar apoyando durante todos estos días y esos espacios hay que seguirlos recuperando. Allí, donde sea necesario, vamos a estar, vamos a ir y vamos a visibilizar. Ayer, dos activistas, Yanely Núñez, que ya le conocemos mucho, y Maciel, también una actriz, se cortaron el cabello frente al Congreso de los Diputados. Vamos a inventar todo tipo de iniciativas, porque lo que sea necesario, para que se nos tenga en cuenta y se nos vea y se nos dé voz y apoyo porque lo necesitamos. Así que gracias a todos los muchachos que se han sumado. Y yo les digo, esto es un deber, pero también es un derecho. Hay que dejar de estar reprimido en lugares donde usted no tiene por qué callarse la boca, no tiene por qué amarrarse la lengua, no tiene por qué seguir sufriendo, sintiendo deseos de expresarse y seguir atado a los viejos miedos, a los viejos esquemas de represión mental que nos han puesto en los cubanos. La libertad se disfruta. Todos esos muchachos que han ido a todos estos lugares que están narrando Lázaro, hay que verles las caras de alegría que tiene la gente, a pesar de lo que estamos defendiendo. La alegría de poder expresarse, porque eso el cuerpo lo necesita, la mente necesita que el corazón sienta, que la mente piense, pero que la boca hable, porque si no usted lo que se va a enfermar, se va a llenar de hormonas negativas. Hay que expresarse, señores, para la vida. Un consejo. Gracias, Lázaro. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.